Música Aló Aló, aló Hola compadre Hola compadre Oiga estamos con la raja dos manos aquí Compadre he llegado de todo a visitarnos A pedirnos monedas Puta la wea Bueno, oye Estamos en la última Bueno, queremos intentar llegar a las últimas tecnologías Últimas estructuras Laboratorios, más que nada Para llegar a ser los vehículos que nos piden diamante ¿Cierto? Claro El asunto es que Tenemos que avanzar al campamento Ahí se lo vamos a mostrar Pero llegamos a esta etapa que es bastante difícil Se está haciendo de día Claro El asunto es que Les voy a mostrar a los chicos Que aquí estamos en las coordenadas 2.8 11.6 Es difícil Yo sé que es súper difícil encontrar Porque a nosotros nos costó más que la cresta Pero aquí Si se dan cuenta abajito Este es como la referencia La referencia que ustedes van a tener aquí Es esto Son unas zonas de hidrógeno Junto con carbón ¿Ya? Si llegan a este punto Les vamos a mostrar acá Claro Aquí estamos en el volcán De hecho esto es un volcán ¿Cierto? Sí Una marca como volcán Y acá Fíjense Mire Tienen esa piedra de referencia Vamos a ir a ver Si es que es verdad Que hay una cueva secreta Nos dijeron Y que ese es el único lugar Donde aparecen los diamantes ¿O no compañero Man? Parece que son dos cuevas Ah ya Una Y están súper cerca Así que vamos a Vamos a ver la teoría Atento que todavía Ahí pueden salir Los arácnidos Hemos pasado las de Si hasta que ya Ya ahí se Ahí se fue Ahí comenzó el día Ya vámonos Nos dijeron Ahí está el ojito compañero Man Compañero Man Compañero Man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy se arrancó No, no, este otro ¿El otro? Si, si, si Compañero Man Usted me va a dar un ataque Al corazón Por la chucha Con este juego Compañero vamos Ya chaval compañero Nos vemos No, fiebrese Compañero Me dejó con el bicho Culeado aquí Tirado Ven aquí A donde está el plutonio Dale, dale Arranca no Arranca Ya, listo Uy, no miréis para allá Apúrate ¿Qué pasó? Allá al otro lado Uy, me caí Me caí, wey En una trap El asunto que Litium Esta es la referencia, chicos Ese único Litium Me cayó, compare No sé cómo subir Ah, compare Ah, no, no, no Tiene parkour Tiene parkour Tiene parkour Aquí voy, compare Yo ya voy bajando Ya, tranquilo Tiene parkour Mira Ay, ya menos mal, wey Aquí dicen que hay ¿Qué es lo que hay, compare? Eso Que ocultan estas cuevas Estás explicando Esa misma, wey, compare Es que me caí, compare Deje hacer parkour Un poquito aquí Para mostrarles La referencia A los chicos Ya Allá, ya está Belgante Ocupare Ocupare Y suba Tiras, tirase a la wey Tírate aca Sube, wey Ver a ayudar Me culeo Si no me va Va a fracasar El video Culeado ¿Dónde está? Ay, bicho Recuculeo Puta, no hay llegar Y saltar Ay, bicho Mierda Muérete Ya, listo Muerto Ay, señor Abrigio Esta cosa Ya, el asunto Es que ese video Como les está explicando Es el punto de referencia A este hoyito Y yo me voy a ganar Justo aquí Les voy a mostrar Las coordenadas Ya Ahí salí 1.5 de latitud Con 9.5 de longitud Así que Ahí tienen La referencia Nosotros vamos a armarnos Ahora Mira Esta es la trampa Aquí me caí Mira Mira aquí Mira Mira Tranquilito Yo voy a estar Camino ¡Aaah! De repente baja y termina Voy a pasar a armamento Yo voy a pasar a armamento pesado Espéreme Pasemos a armamento pesado Te dejáis una equipada Con el Con el cincén Ya compadre Sígame ¡Vamos, vamos! ¡Wuidu! Mira Saltó ¡Chua! Arríe la cabeza ¡Mira, ahí viene! ¡Mira, ahí viene, güey! ¿Qué, güey? ¡Arríe! ¡Mira, veis pata en la hoja! Dijimos que nos dañábamos, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú sabes? Ya, güey, vamos No, ves, ves No, no, güey ¡Oh, hermano! Aquí hay puro Nos van a salir huevos, güey Con unas manos, güey Se nos van a amarrar al cuello Y vamos a quedar embarazados Oye, ¿arriba qué hay ahí? ¿Arriba? ¿Cómo, chucha? Llegamos arriba para picar, güey ¿A dónde? Mira, arriba hay Ahí titánio en la ría Ah, porque debe ser el... A ver Uy, ¿verdad? Uy, güey, mejor ni... Hermano, ¿qué onda? Hay pura humedad y vapor Neblina, güey Cuidado atento, güey Cuidado atento, güey Buen, yo creo que no están internando Güey, ¿dónde estamos? Mira, esas menas están en el aire Cuidado, güey, atento a la espalda Oye, es verdad, güey Qué cresta, güey Mira, 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 ahí viene algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estáis, güey? Están tirando cuestiones, mira, mira ¿Qué es eso? Un tumbo, mira Se está pasando por el map, güey ¿Qué está en el aire? No gastéis bala, no gastéis bala No gastéis bala, no gastéis bala No hacemos daño Está tirando, güey, así nos vamos Vámonos, cabrón No, cabrón, no, güey No, corta, corta, corta Bueno, avanza nomás, nos están siguiendo, güey Estamos llamando a todos los bichos, güey Qué bueno, los diamantes, no, güey Ya, bueno, pero efectivamente Hay una cueva Chicos, aquí hay una cueva No sé si se le puede llamar cueva Bug Un espacio interdimensional Donde llueve Tenemos dos caminos Uno a la izquierda Uno a la derecha Decida Ah, comunista o... Comunista, vamos comunista Comunista Sí, vamos Ya, vamos comunista No me dejes solo Avance, 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 avance Ah, mira Litium Hay un saltito Ya, hay mucho litium Igual no es malo, pero Pero no es lo que vinimos Mira, mira, mira Hay un color distinto en este Ah, parece que es por Lalo Compañero, no veo prácticamente nada ¿Dónde vení? ¿Dónde vení? Atrás tuyo, estoy cubriéndote la espalda Veo algo Oh, mierda Como tipo luciérnaga, güey Me llego a tener la sensación de estar perdido, güey No veo nada Veo muy poco Por eso trata de alumbra ahí al lado y adelante Al lado y adelante Así va ahí viendo el borde Acá, acá veo algo, acá veo algo Ah, no, un brillo de algo, güey Nada Ah, no, pensé que era mucho Ay, me asustó la muralla, cumbia, güey Oh, hermano, realmente no veo ni una güeya, güey No, allá el güey al fondo, cuidado Allá el güey Yo no veo nada, compañero, ¿no? Yo veo neblina, neblina, neblina y más neblina Puta, los cabros, qué güey, güey Yo veo una neblina como negra que está al fondo, la veis? Que se están moviendo Güey, ahí de en el video hay a ver que no veo nada No veo absolutamente nada, güey Con suerte veo el suelo alumbrando Con eso te digo todo, pero para el frente no veo nada Tranquilo, tranquilo, yo vengo cuando el agua no tiene un fuego Ya, por ahora, cuidado, cuidado Está justo, justo el frente de nosotros Es como algo negro que se mueve Mira, mira, quizá, mira, güey Pero hermano, estoy, veo güeyas moviéndose No sé si en mi imaginación Sí, 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 ahí está Ahí veo algo, ahí veo algo, veo algo azul Veo algo azul ¡Diamond! ¡Diamond! Atento, aquí puede ser una trampa Veo diamantes, viejo, viejo, buena, buena Chicos, también he entrado a la cueva ¡Buenísima, chicos! Uno que pique, vos lo defiendas, ¿no? O picamos, no No, pica nomás, vos recoge, mira, recoge Dedícate a recoger Mientras yo pico Voy a que la hagamos corta nomás Ya, vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Yo te cubro por la ventaja ¡Oh, qué buenísimo! Con esto ya, chicos, podemos optar a la última tecnología Ah, pero pesa bastante, eh Te digo, al tiro, güey Y hallémonos lo que podamos nomás y nos vamos Sí, lo necesario Acuérdate que son 200 de... De capacidad Eh, eso es más que el diamante nomás Es un tal bicho ahí A la vuelta, el escobro Y el pecho sin culo 201% No, tengo que botar uno Mira, lo tiran los locales Split 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 Creo que estamos listos Split Ahí ya quedaron 200% Listo El fondo queda, a mí me falta Pero ahí boté Sí Ahí va, no, pero boté de a uno en realidad, bueno Un brillo No hay más Compañero, me perdí, me perdí, me perdí Me sigue, me sigue, me sigue Este es el día 2 de... De nuestra aventura Ahí me marca diamante, mira ¿Te marca a ti diamante? Sí, hacia acá Hacia acá No Te tocó Viejo, no sé si me estoy quedando sin energía en la linterna, hueván Sí, nos estamos quedando sin energía en la linterna Mira, mira el tap Batería a la mitad Lol Se me desapareció el diamante, se me desapareció el diamante Yo estoy al lado del diamante Ahí veo una luz Ahí está ahí Bueno Compañero, la había perdido, le iba al tiro Jajaja Acá compadre, pica con algo Yo tengo media manchada la pantalla, así que veo cualquier cosa Hermano, yo veo todo borroso, se iba ahí está ahí a cagar de la risa en el video Acá Viejo, yo creo que vámonos, hueván Vámonos Sí, vámonos, hueván Por un poco, por un poco de peso vamos cagando Activeamos el este y listo Ya Bueno, saquémonos la arma, vámonos, arranquémonos y vámonos rápido, hueván Yo te sigo, es que yo no veo nada, hueván Te juro que no veo nada, hueván No, yo no veo menos, veo menos, porque estamos en la misma Chau tu madre, ¿y dónde está la salida? Tenemos que... Mira, aprieta el mapa Aprieta el mapa Y pone... La posición del spawn Ya nos dice que por lo menos para allá Ya, vamos Espérate ¿Me sigue, compadre? No, 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 espera, espera Compárese Compárese, ahí usted se va a cagar de la risa en el video Cuando lo vea Cuanto y este hueván como chucha juega Ya vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Hay que dejar los diamantes, eh Pero sale, sácate el arma, hueván ¿Para qué? ¿Para ir más rápido? Sí, pues sí, vámonos, vámonos de aquí, hueván Ya se sube Un poco de héroe Sí, eso es No, 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 no Número, no, no, ya, sí Y ya, si no, 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 no Si, esa es como tu percepción que te ayuda a subir Porque hermano, hermano real Porque si la hubieran hecho recta, olvídate Yo te digo realmente Ya, aquí llegamos en litio, bueno Ya, bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado que aquí había bichos, ¿no? Oh, no, llegué a una trampa Aquí, aquí compa, ¿dónde está? Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi Vale, ya se metió Ya está Créeme que está brígida No está fácil, chicos Bueno, dependiendo, bueno, acá como Vale, volví a perder Compara, ¿me la iba? Ahí estoy, detrás, detrás soy Cúpre Ya, aquí, cuidado que aquí está el tesamu Capaz que salgamos con nuestros lados Mira, ahí está el bichos Pasa rápido, pasa rápido Pasa, 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 pasa Miren, chico Miren Pasa, 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 pasa Miren esa criatura Pasa, rapaz Pasa Pasa Uy, afuera de noche ¿En serio? Sí Oh, GG, weón Bueno, no sé, depende, puede ser un bug Un bug de luminosidad, vamos Aquí sí que hay que tener los dedos pasados Tengo que tenerlos Tengo que hacerlo en cámara En cámara En primera persona Si no, no Guida, cuida atrás. Te suéto a atrás Ahí está fuera el kiakio. no, 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 no tos iba ahí. Deja ya llegar donde está. Y para fundo. Cuidado Quile, espérate. Ven para esta conchetumar Bueno, a verla se lo sigue y me voy sé. Perfecto. El bicho culiao. Ya. Eh, podríamos golpear. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!-No! ¿Qué pasó? ¿Por qué quedé con sobrecapacidad? ¡Bueno! Viejo, nos quieren crux liquidar, te digo, al tiro. Nooo me mato Nooo no 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 Sobrevive weón por favor Sobrevive Bates 2 Bates 2 Los mataste si Bates 2 me faltaron 1 Weón sobrevive por favor Sobrevive, sobrevive, revisa mi cuerpo y yo voy al tiro para allá, voy al tiro para allá. Estoy tratando de llegar bien arriba, vieja. ¿Para dónde era? Sobrevive Omar si tengo que hagamos toda la misión. Si, estoy tratando de buscar altura. No, 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 no. Pasa la 2, pasa el número 2. Voy tan rápido como puedo. Ya está haciéndose de día así para parar el escuadero. Es malo la voy a abrir, ya. Me voy a hacer mierda ahora. Voy tan rápido como puedo. Voy a buscar altura. ¿Veis mi cuerpo, no? No, no veo nada. Y si te mataron te deberías haber caído. Ya creo que no hay pescado. Voy a volver a la... No vaya a perder el punto de referencia de nuestra base porque yo lo perdí, por si acaso. A mí me indica ahora mi cuerpo muerto. No, pero voy cambiando con el mapa. Me aponte el mapa y haz clic. ¿Para? Te va a mostrar tu cuerpo y el mapa. Y el spot location. No voy a escuchar. Ah, espérate. Ya lo hago. Ya lo hago. Estoy a un kilómetro y medio. Vale. Yo estoy en la entrada acá. Estoy viendo con... Ahora está llegando puro... Pura mantarraya, ¿no? Ruega por que llegue, sí. Porque no llevo ningún arma, no llevo nada, bueno. Pero no veo ningún cuerpo tuyo, güey. No, si quedé tiradito por los alrededores. Tranquilo, si yo más o menos sé dónde... Bueno, acá aparte me indica acá. No, este muestro sí. Puta que es un pesado, güey. No, puta. Están llegando de nuevo, bichos, güey. Voy, 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 voy. Respamearon los bichos. Ah, no, no, no. Pero no respamearon... A un kilómetro, a un kilómetro. No, no, no. Estoy bien. Tranquilo, tranquilo. No respamearon los brígidos. Respamearon los normales. De la... De todo el... De las mantarrayas. Vamos, queda poco, queda poco, queda poco. Vamos, queda poco, queda poco. Vamos, queda poco, queda poco. Queda poco, queda poco. Queda poco, queda poco. Oh, y un alienígena del Día de la Independencia, güey. Por favor, no me ataquen. No sean malos. El tío Juan. Vamos, 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 vamos. Vamos, mi querido, güey. ¿Quedaste bien? Sí. Bueno, yo estoy a... ...prácticamente 500 metros. Me quedo muy poco. No, y fue terrible porque salimos, había tormenta. Pero hermano, yo vi que se me acercó. Se me acercaron los bichos. Matamos un bicho, se me acercó la araña y otra güeya más. Y jeje. Y el tubo... Sí, pues. Aquí tenía ahí un tumbo, una araña y uno de esos... Hermano, se me acercó el tumbo, me puso un puro guate y me calabró los cachetes. Sí, pero... Sí, porque hay mucho problemas con el plástico de... ...vuelve... No, ah. No. A, ah, ah, maldito. No Matando al pego que te va a decir No, no Creo que ahí Hay una araña. Si la estoy matando. No se me vaya a tirar, no vaya a caer en los pinchos con chismare. 36 metros, ahí está mi cuerpo. Cuida, cuida, cuida. Tenía un tumbo al otro lado. No, tú nomás veís tu cuerpo, yo no veía nada. ¿Nos devolvemos? Vámonos al tiro. O ganémonos en una posición... Es de usted que se devolvió su sangre. Llegaste súper rápido. Si. Deja donarme aquí. Pero a ti te debería aparecer la posición a casa, el retorno a casa. Si, que me aparece. Ya sigamos tus flechas. Porque yo a mí me indicaba dónde estaba mi cuerpo. Los metrajes. Pero ahora no tengo referencia para volver, aparte de... ¿A dónde te fuiste? Espérate que... Compare, dispare, dispare. ¿Dónde está el bicho, weón? Weón, está ahí para la cagá. Hermano, vámonos de aquí. Yo quedé para la cagá. Torra puñado, weón. Creo que debiera ser para acá la ida. Chicos, vamos a llegar al campamento. Y continuamos con la explicación y la finalización del video ya. ¿Vale? Porque fuimos cada llamar. Exacto. Nos vemos ya. Bueno chicos, llegamos. Hemos llegado a salvo. Pudieron ver la odisea. La odisea de mierda que nos pegamos con mi compadre Omar aquí. Allá está nuestro campamento. Nuestro pequeño campamento. Avanzado. Un poco más avanzado, pero bueno. Se los vamos a mostrar un poquito más de cerca. No es difícil llegar a hacer toda esta estructura. Así que... Es solamente farmear todos los materiales. De hecho encontramos una página muy buena de un amigo gringo. Aplausos para él porque hay gente que no comparte mucho la información. Y dónde está la longitud y latitud de casi todos los recursos. Exacto. Así que para que... Lo principal por ejemplo es que gastamos aquí magnesio. ¿Cierto? Para poder hacer las plaquetas de steel. Si. Si. Como lo que más se usa. Mucho magnesio. Hidrógeno. Que es para hacer el... El plástico. Más carbón. Exacto. Y con esos materiales que farmean van a poder hacer el hábitat. Van a poder hacer las barracas. Van a poder hacer el biodome acá. Que estamos plantando lechuga. Ahí vos mi compadre. Vamos a venderle lechugas. Son lechugas. Son lechugas. Son lechugas. Son lechugas. Lechugas mea chistosas. Subrayado. Subrayado destacado. Segundo día. Debemos aclarar que después de construir el hábitat nos pidió construir la cama. Y ya no nos dio más cohesita. Si. Se terminaron las cohesas. Así que ahí netamente ya es... Depende de ustedes. Exactamente. Si quiere agregar compadre. Nada. De todo lo vivido. Quiere ir a descansarlo. No. Aparte de descansar decirles que porque fuimos. Fuimos Carlos Diamante con un fin. Y el fin es el laboratorio. Muéstrele ahí la estructura. Y muéstrele lo que se hace. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se pueden diseñar estructuras de wheel droid, vehículos y space chip. Entonces en el próximo capítulo vamos a mostrar cómo construimos el laboratorio. Y después vamos a mostrar qué es lo que podemos llegar a hacer. Claro. Vamos a pasar a la tecnología más avanzada. De hecho en el video anterior si vieron nuestro compadre ahí se pegó una guitarra y mostró más o menos todo lo que se puede hacer en el juego. Si. Que es lo que planeamos hacer. Exactamente. Y erradicar estas putas tormentas de arena que ya nos tienen. En el fondo yo creo que la base del juego es tratar de escapar de esta mierda. Yo creo que claro. Estamos todos aquí atrapados. Y no. Fuimos de aquí. Así que eso chicos. Un saludo a todos los chicos de La Sabia. Compartan el video por favor. Compartan el video. Igual vamos a tratar de hacer una miniserie de Osiris. Si. Vamos a tratar de sacarle harto provecho. El juego nos gustó harto. Está en beta. Apenas estén en oferta. Apenas estén en oferta les vamos a avisar por algún medio. Exacto. Así que eso pues compañero man. Like. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo capítulo. Apóyennos. Y compartan. Saludos a todos. Un abrazo compañero man. Un abrazo compañero man. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao chao. 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 Gracias por ver el video.